Buenos días, mi nombre es Joana Chica, ingresé al Politécnico a estudiar Derecho, hoy estamos en el proceso de inducciones, me siento muy contenta de retomar mis estudios después de dos años que suspendí por tener a mi hija y llego con muchas expectativas al Politécnico. Me siento muy feliz porque, como dije, primera instancia es la primera vez que entro a una universidad. Tengo muchas expectativas para ser un gran profesional, para poder cumplir mis sueños y lograr todas mis expectativas. ¿Por qué está afragona? ¿Cómo no? Bueno, y lo doy muchas gracias al Politécnico por permitirme ser parte de esta familia, por permitirme llenarme y nutrirme mucho más de conocimiento, por estar acá en este momento empezando lo que es mi vida como profesional. Politécnico Gran Colombiano